... ... Tiene la palabra el diputado Daniel Scioli. Muchas gracias, señor Presidente. Señor Jefe de Gabinete, nobleza obliga a reconocer que estamos en víspera de uno de los mayores acontecimientos del deporte en la historia en la Argentina, ser sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud, con todo el impacto positivo que esto tiene de distintos aspectos, desde lo social y también de lo económico. He tenido oportunidad de visitar la sede durante los preparativos, así que vaya mi reconocimiento y que esto nos inspire también en los valores más nobles del movimiento olímpico internacional, que tiene que ver con la unidad, con la integración, con la igualdad de los pueblos. Pero también, como afirmo esto, también quiero expresarle mi preocupación por la situación que están padeciendo los clubes de barrio. En su momento, este Parlamento sancionó la ley de clubes de barrio y pueblo que incluía el acceso a una tarifa social. Usted me ha respondido mi inquietud en la respuesta que ha hecho llegar, pero realmente necesitamos que se redoblen los esfuerzos para automatizar y hacer en forma más rápida, efectivo, porque se va licuando con la inflación y realmente la situación que se da en los clubes de barrio es muy compleja. Porque cuando uno analiza la historia de los deportistas que van a participar, por ejemplo, en estos Juegos Olímpicos de la Juventud o de otros deportistas, siempre la historia es la misma. Es el semillero, es el club de barrio donde empezaron esa disciplina. Y hoy están sufriendo estas instituciones donde sus dirigentes sacan tiempo a su familia, a su trabajo para volcarla solidariamente a la comunidad. Tiene el problema de las tarifas, tiene el problema que no pagan las cuotas sociales los socios por la situación económica y también se le han borrado en muchos casos auspiciantes del barrio, pequeños y medianos comerciantes industriales que los acompañaban en su esfuerzo. Esto por un lado. Y por otro lado también hay un contraste muy grande entre este esfuerzo que se está haciendo y a buena hora, porque yo creo que las inversiones en deporte luego se multiplican en los efectos positivos que tiene para la comunidad. En el campo de la salud, de la educación y así el turismo, por ejemplo. En este caso sabemos los miles de participantes, turistas que van a venir, delegaciones y el impacto internacional que va a tener. Pero también me preocupa cuando vemos el presupuesto en este planteo que estamos haciendo nuestro bloque de rever el presupuesto, que el presupuesto de la Secretaría de Deportes este año se ha reducido en valores nominales de 1.100 millones del año 2018 a 990 millones este año. Si lo llevamos a una comparación en dólares, tenía 80 millones de dólares en el año 2016 y este año, señor Presidente, va a ser de 25 millones de dólares lo que se proyecta. Y como si esto fuera poco, para terminar le digo que el artículo 124 de la ley de presupuesto prevé algo que nos preocupa muchísimo, que es la derogación lisa y llana del ENADEP, la ley 27.201 que incluía la asignación universal por hijo para el deporte, como así también financiamiento para la Comisión Nacional, anti-doping, empoderamiento de la mujer, igualdad de géneros, entre otros, alcance. Y no se ha presentado alternativa, es decir, escuchamos por ahí que se está pensando en una agencia, que se están pensando con las compañías de energía implementar de forma más rápida todo lo que hace al acceso a la tarifa social. Pero este punto, la derogación de la DEC, que es una ley que aprobó este momento el Congreso, se lo dejo planteado en esta preocupación. El recorte en la Secretaría de Deporte, la eliminación del ENADEP, la implementación más rápida en todo lo que hace a la ley de promoción de clubes de barrio, porque yo le garantizo que esto va a tener una importancia sostener de estas instituciones de base del deporte en distintos aspectos culturales, sociales, distintos temas de agenda de la comunidad. Para ponernos en sintonía con lo que ha sido, realmente hay que reconocerlo, poner a la Argentina a la vanguardia en un momento, creo, muy oportuno en cuanto a lo que significa este Juego Olímpico de la Juventud. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.